Hola, buenos días. Os doy la bienvenida a una nueva sesión de Tecnalia Live. Mi nombre es Sonia Florez, soy responsable de la plataforma tecnológica de materiales multifuncionales de la división de industria y transporte de Tecnalia y seré la encargada de introducir esta sesión y moderar el turno de preguntas a su finalización. Para aquellos que os unís por primera vez a una sesión de Tecnalia Live, indicaros que es una iniciativa que pusimos en marcha ya en Semana Santa ante esta situación de excepcionalidad y desde entonces prácticamente a diario acercamos a investigadores para que nos ofrezcan su visión sobre tendencias, retos tecnológicos y oportunidades de mercado desde su experiencia y conocimiento de un ámbito tecnológico concreto. Comentaros que en caso de que se produzca algún problema técnico que esperemos no suceda, nos pondremos en contacto con los asistentes para realizar el webinario otro día. Esperamos que no ocurra. El webinario de hoy está relacionado con la tecnología de electrospinning, a través de la cual se obtienen nanofibras poliméricas. Entre otras aplicaciones, las nanofibras son materiales muy adecuados para la fabricación de sistemas de filtración de aire y agua, tan necesarios en el mundo en que vivimos. Hasta hace muy poco podían pasar desapercibidos, pero ahora se sitúan entre las prioridades de desarrollo y con necesidades y funcionalidades adicionales que requieren de procesos de fabricación avanzada, rápida y de fácil implantación. La tecnología de electrospinning se asocia principalmente al ámbito transversal de fabricación avanzada, aunque dada la naturaleza de la tecnología y las aplicaciones a las que se asocia, también tiene mucha relación con salud y bienestar y edificación de infraestructuras sostenibles. Los ámbitos transversales de actuación responden a una estrategia de Tecnalia para aproximarnos al mercado con los que tratamos de dar una respuesta transversal, multidisciplinar e integral a los retos de la sociedad y de las empresas. La presentación de hoy corre a cargo de Ana Pérez. Ana es la responsable de la línea de electrospinning y tiene amplio conocimiento en la síntesis, fabricación y caracterización de materiales nanostructurados mediante la tecnología de electrospinning, que incluye su conocimiento en los equipamientos que desarrolla la tecnología y en la síntesis solgel de nanostructuras. Ana lleva trabajando en ambos campos desde hace más de 10 años. Antes de darle paso, comentaros que la sesión tendrá una relación aproximada de una hora, dedicando alrededor de los 15 minutos finales a las preguntas que hayan surgido y que podéis plantear a través del chat de la aplicación en cualquier momento durante la exposición. Yo misma las aglutinaré y trasladaré a Ana al término de su charla. El webinario está siendo grabado en vídeo y lo subiremos al canal de YouTube de Tecnalia con posterioridad. Se os enviará un enlace para que tengáis acceso al mismo. Ahora sí, me paso a Ana para comenzar con la presentación. Ana, cuando quieras. Buenos días a todos. Como me ha presentado Sonia, soy Ana y voy a realizar una presentación acerca de filtros de nanofibras. Voy a seguir este índice en el que haré una introducción enfocada a la filtración y al porqué de las nanofibras. A continuación, explicaré más en detalle la tecnología de electrospinning y los materiales que se pueden utilizar con esta tecnología. Y por último, daré unos ejemplos de aplicación y además unos casos de uso enfocados en filtración. La alta contaminación existente a nivel mundial es bien conocida por todos. Esta contaminación se puede generar principalmente a partir de dos focos o fuentes, como pueden ser los desastres naturales, bien por actividad volcánica o incendios, que a partir de estos se generan un montón de partículas, por ejemplo, en suspensión o como veis ahí, maderas que caen al final, restos forestales que caen en nuestras aguas. Y además también otro foco es la actividad humana en la que están incluidas actividades domésticas, industriales e incluso el terrorismo. Estos efectos pueden ser detrimentales, como podéis ver y observar en las fotografías, sobre todo para el medio ambiente y también para nuestra salud. Por un lado, el hecho de eliminar o disminuir la contaminación es algo que estamos luchando entre todos, por ejemplo, haciendo que los vertidos de las industrias sean cada vez menos contaminantes, impulsando el reciclado como estamos haciendo o incluso utilizando materias primas cada vez más sostenibles. Pero esto, como todos sabemos, es un proceso lento, por lo que podemos hacer es protegernos de esta contaminación. Como ejemplo, pues utilizando o intentando buscar soluciones en el caso de agua, por ejemplo, en aquellos países en los que el agua es escasa o incluso está sucia, llena de bacterias y sólidos de suspensión, pues buscar esas soluciones que nos puedan dar un agua limpia. O, por ejemplo, en ambientes interiores, en nuestras casas, en nuestras propias oficinas, buscar soluciones en las que nos permitan una buena calidad del aire en aquellas ciudades, por ejemplo, donde el aire exterior ya tiene niveles medios y altos de contaminación. De esta forma, evitaremos enfermedades de diferente naturaleza, que pueden ir desde una simple irritación o una molestia a enfermedades ya más graves, como pueden ser infecciones, alergias e incluso cáncer. Por tanto, la mejor estrategia para evitar la contaminación o una de las estrategias es la retención de los contaminantes mediante un adecuado sistema de filtración. El proceso de filtración se define comúnmente como la operación de separar física o mecánicamente los sólidos que se encuentran suspendidos en un fluido a través de un medio permeable. Este puede ser un material fibroso, como podéis ver en esta microstructura, o poroso, en el que se contienen perforaciones o se dejan pores interconectados entre sí, de tal modo que permita el paso del fluido. De esta forma, lo que tenemos es un fluido contaminado lleno de partículas que lo que hacemos es retenerlas en un filtro y después de este filtro lo que tenemos es un fluido limpio. A modo de ejemplo, los sistemas de filtración convencionales lo que pretendían era proteger los equipos en las industrias, evitar el exceso de ensuciamiento de baterías o ventiladores, lo que es la protección de equipos. Sin embargo, actualmente los sistemas de filtración están ya cada vez más orientados a proteger la salud y sobre todo el confort de los usuarios. ¿Y esto qué implica? Pues que los sistemas, estos sistemas de filtración van a ser cada vez más exigentes para al final llegar a una buena calidad de aire y de agua. Por lo tanto, el objetivo desde Tecnalia es el desarrollo de nuevos materiales filtrantes que permitan mejorar esa calidad de agua y aire. Existen diferentes sustancias contaminantes con las que nos enfrentamos a diario que se puede encontrar en el aire, como decíamos, en el agua, incluso los alimentos, los productos de consumo. Estas sustancias contaminantes tienen diferentes tipos de tamaño, como podéis ver en este gráfico de la izquierda. A modo de ejemplo, bacterias en las que pueden tener un tamaño desde 100-200 nanómetros hasta por encima de 10 micras o los virus que son partículas mucho más pequeñas que pueden ir desde los 10 nanómetros hasta 100-120 nanómetros, como es en el caso del virus que estamos sufriendo ahora mismo, el COVID-19. Las partículas de tamaño superiores a 10 micras generalmente son partículas que sedimentan rápido cerca de la fuente que las produce. Partículas más pequeñas de 10 micras pueden estar en suspensión durante varias horas y pueden viajar incluso varios kilómetros. Y ya las partículas por debajo de una micra, la suspensión puede ser de varias semanas y recorren largos trayectos. Por tanto, las partículas más pequeñas, las más finas, son las que nos generan los efectos adversos en nuestra salud. ¿Por qué? Pues porque son las que pueden meterse en nuestro sistema respiratorio, por ejemplo. En función del tamaño de partículas, pues se clasifican los filtros a utilizar. En el caso del agua, como pongo aquí, pues dependiendo de ese tamaño puedes emplear filtros o membranas que se denominan de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, etcétera. Y en el caso del aire se rigen por diferentes normativas en el que se clasifican, por ejemplo, filtros F5, F7 o filtros absolutos tipo EPA según su eficiencia de filtración. Bien, pues para retener estas partículas existen diferentes mecanismos de filtración. El primero de ellos es el tamizado, ¿no? Este tamizado lo que ocurre es que las partículas tienen un tamaño superior al tamaño de poro de la media filtrante, de forma que cuando sigue la trayectoria del fluido se queda retenida en esos poros. Suele ser para partículas relativamente gruesas. A continuación tenemos el impacto inercial en el que las partículas, bueno, remueve partículas más pequeñas que el tamaño de poro. Estas partículas se desvían de las líneas de flujo debido a que tienen una inercia por su masa y velocidad y lo que hacen es desviarse y chocar contra las fibras de la media filtrante. En cuanto al mecanismo de intercepción, aquí las partículas sí que siguen las líneas de flujo del fluido, sin embargo, se retienen cuando esas partículas, la superficie de esas partículas entra en contacto con la superficie de la fibra. En este mecanismo, cuanto más pequeña sea el diámetro de esa fibra de nuestro medio filtrante, mejor se retendrán este tipo de partículas. Y ya por último tenemos el mecanismo de difusión que ya son para partículas muy pequeñitas de escala nanométrica que en este caso se basan en el movimiento browniano. Lo que hacen es que tienen un movimiento vibratorio y por lo tanto tienen una trayectoria irregular. Esta trayectoria irregular hace que aumente la posibilidad de que estas partículas choquen contra la fibra de la propia media filtrante. Por ejemplo, en el caso del aire se dice que partículas entre 200, 300 nanómetros, 100 nanómetros son las partículas más difíciles de atrapar porque no encajan en este tipo de mecanismos. Por tanto, por ejemplo, para los filtros absolutos se suelen regir por hacer unos ensayos de las partículas que más penetran y a partir de estos resultados se deduce que las demás partículas de otros tamaños todavía la eficiencia va a ser superior. Bueno, pues con esta motivación de la contaminación y poder llegar a tener una calidad de aire y agua excepcional a través de la filtración hay una nueva tendencia que es la reducción del diámetro de las nanofibras. Entonces, a medida que vamos a disminuir ese diámetro de la fibra el volumen de los espacios libres va a aumentar y además vamos a tener una mayor superficie de fibra de forma que vamos a aumentar la capacidad de filtrar y además vamos a disminuir la resistencia al paso de los fluidos porque tenemos una mayor porosidad. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollo de filtros basados en nanofibras por la técnica de electrospinning. Estas nanofibras tienen una escala nanométrica en su diámetro y son kilométricas en longitud. Para que os hagáis una idea de la dimensión os he puesto una fotografía en la que se ve, una micrografía en la que se ve un pelo de un cabello humano que puede oscilar 60-70 micras dependiendo del grosor del cabello y las nanofibras en la parte, en el fondo, como veis, que son mucho más pequeñas. ¿Por qué las nanofibras? Porque tienen un elevado ratio superficie-volumen por esta escala nanométrica, una alta superficie específica y una alta porosidad, lo que hacen que sean unas candidatas idóneas para la filtración. ¿Y por qué electrospinning? Pues es una técnica relativamente sencilla, de bajo coste y muy versátil, que os explicaré más en detalle. También me gustaría hablar un poquito del mercado global de nanofibras. En este gráfico lo que se ha representado es que desde el año 2016, cómo ha ido evolucionando las nanofibras en diferentes aplicaciones y sectores. Este estudio se realizó en 2019 y, por tanto, los datos hasta el 2018 son datos reales y lo que se explica aquí es que se prevé un crecimiento exponencial hasta el año 2023 para, por ejemplo, el primer bloque en el que se incluye la medicina y la parte farmacéutica, etcétera, y el segundo bloque donde está incluido la parte de medio ambiente en el que se incluye la filtración. Además, os he querido mostrar un gráfico de cómo se reparte este mercado a nivel mundial, en el que podemos ver que un 51,5% está en Estados Unidos, un 27,7% en Asia y que nosotros también tenemos un quesito en esta parte, en Europa, con un 17,5%. Bien, pues una vez que he explicado un poquito el contexto y la motivación de estos desarrollos, es hora de explicar más en detalle la tecnología. La técnica de electrospinning, como vemos en este esquema, que es en su base más sencilla, lo que se hace es que se genera un jet a partir de una disolución al aplicar un campo eléctrico entre una aguja y un colector que se encuentra a tierra y donde se van depositando las nanofibras. Este jet está sometido a una fuerza, a una intensa fuerza electrostática lo que hace que se vaya deformando o estirando, de forma que va desde una escala de cientos de micras y llega a depositarse en la escala nanométrica. Durante su vuelo, en este vuelo, lo que hace es que el disolvente o los disolventes que teníamos en la disolución se van evaporando, de forma que las nanofibras las obtenemos de una manera, digamos, seca. En esta foto de la derecha, bueno, es una foto realizada en Tecnalia y aquí lo que quería que vierais, bueno, es a partir de una disolución de poliestireno y, bueno, pues hemos podido ver parte del vuelo de ese jet. Y quería mostraros cómo se va depositando esas nanofibras, en este caso en un colector que es papel de aluminio, ¿vale? Cómo se va cubriendo, cómo se va volviendo blanco. Bien, pues existen diversos parámetros que son clave y que afectan directamente en la morfología de las nanofibras. Empezamos, por ejemplo, en las propiedades de disolución que preparamos, ¿no? Es el primer paso en el que es muy importante la viscosidad, ¿no? Tener viscosidades muy altas nos va a generar que ni siquiera podamos dosificar esa disolución y, sin embargo, también tener viscosidades muy bajitas lo que nos puede hacer es que, en vez de obtener nanofibras, obtengamos un esprayado, ¿vale? Unas microgotitas que puede utilizarse en otras aplicaciones. Además, hay que tener en cuenta la conductividad de la disolución que nos la va a dar el tipo de disolventes que utilicemos. La tensión superficial no debe ser muy elevada y, además, la volatilidad de estos disolventes. No es muy importante obtener, pues mediante, por ejemplo, de una mezcla de disolventes una temperatura de ebullición que no sea demasiado elevada para que en ese tiempo de vuelo de jet los disolventes se evaporen y no obtengamos una muestra con un exceso de disolvente. Además, en condiciones de proceso, uno de los más importantes es el voltaje que se aplica, por ejemplo, en esa aguja. Aquí, altos voltajes, lo que nos va a generar es que ese jet se mueva mucho más deprisa y acabemos en diámetros de fibra mucho más pequeños. La distancia entre los electrodos, ¿no? Entre esa aguja y ese colector también es muy importante porque va a significar qué campo eléctrico estamos aplicando. Y también el flujo de dosificación, el diámetro de aguja, ¿no? Cuanto más pequeños sean nuestras agujas, pues el diámetro de nanofibra va a ser menor. El tipo de colector también es importante e incluso el sustrato. Depende del sustrato que utilicemos, incluso la nanofibra puede repeler ese sustrato si no es conductor, por ejemplo, y hacer que no se deposite. También velocidad de sustrato o velocidad de giro de los electrodos que más adelante os explicaré. Y, por último, condiciones ambientales y no menos importante como son la temperatura y la humedad del ambiente o del proceso donde esté aplicándose el electrohilado. Bien, pues existen diferentes tipos de electrohilado. Aquí en la derecha, bueno, he puesto algunos como múltiples agujas, centrífuga, pero en general lo más típico es el electrospelling de aguja y el electrospelling libre de superficie que se domina multijet en el que no tenemos agujas. Bien, y luego hay otras variantes como el melt electrospelling que en vez de partir de una disolución, lo que se hace es fundir directamente el polímero. Por ejemplo, coaxial, ¿no? Electrospelling coaxial en el que se utilizan agujas coaxiales que puedes introducir en la parte externa, o sea, en la parte interna, un tipo de polímero y en la parte externa otro tipo de material, ¿no? Que le dé, pues, diferentes funcionales en un mismo proceso. Bien, pues en Tecnalia tenemos dos tipos de electrohilado, ¿no? Los fundamentales, como decía, electrospelling de aguja en el que se realiza esta formación del jet. Aquí tenemos una cámara en la que controlamos totalmente la humedad del proceso y temperatura. Además, tenemos una cámara en la que podemos ver la formación del jet, que nos ayuda mucho, sobre todo, cuando vamos a preparar una disolución nueva, que es un polímero nuevo que no conocemos. Y en esta foto podéis ver el tamaño de muestras, que es tipo folio, pero que podemos obtener un poquito mayor que esto. Y a la derecha, la técnica de electrospelling multijet sin agujas, que consiste en una cubeta en la que se introduce, se vierte una, la disolución y en la que se encuentra un electrodo de giro que se va impregnando de esta disolución. Lo que ocurre aquí es que se aplica la tensión en este electrodo y se realiza y se forma la generación de estos jets simultáneamente. Aquí lo que se forma son miles de jets. Es un proceso, digamos, de más producción que en el caso del equipo que tenemos de aguja. En este caso, los jets se van a depositar a la parte posterior del equipo en el que se encuentra el sustrato de recogida. Los tamaños de muestra pueden ir desde medio metro hasta, bueno, y por varios metros de longitud porque tenemos un sistema de recogida. Además, para ambas tecnologías tenemos diferentes tipos de colectores y diferentes electrodos. En el caso de aguja, como podéis ver en las imágenes de la izquierda, tenemos colectores tipo rodillos de diferentes generatrices, como podéis ver, e incluso podemos tener un disco. También tenemos cabezales con múltiples agujas de 4, 8 y más agujas que nos permiten aumentar esa productividad de nanofibras. Y en el caso del equipo multi-jet tenemos diferentes colectores, perdón, diferentes electrodos que se introducen en la cubeta, como por ejemplo son los electrodos de hilo en el que en cada hilo se van formando esos miles de jets. Y en este caso sería un colector macizo tipo rodillo. Entonces, bueno, pues todos estos colectores y electrodos van a afectar directamente, como decía, en la morfología de las nanofibras, en el gramaje de estas muestras, podemos obtener muestras más gruesas o menos gruesas. Y además en la productividad, de cómo de rápido es que yo obtenga una muestra u otra. En cuanto a los materiales electrohilados, pueden ser poliméricos, cerámicos y metálicos o una combinación de estos materiales. Bueno, pues he puesto una lista de algunos de los materiales que nosotros hemos electrohilado, pues desde un poliuretano, fibras de poliestireno, como el ejemplo de la fotografía que os enseñaba, diferentes tipos de poliamidas. Y quería resaltar que también hemos electrohilado polímeros reciclados, ¿no? Un poco por servir esta sostenibilidad y por ayudar a esta contaminación, partiendo de granza, de pellets, de un polímero reciclado de redes de pesca. Lo que hemos obtenido son unas nanofibras, como veis aquí, que lo hemos aplicado para el refuerzo de composites que os explicaré un poquito más adelante. Además, en estas nanofibras, en el interior de las nanofibras, podemos introducir cargas tipo nanotubos de carbono, dióxido de titanio, compuestos de rutenio, grafeno, bueno, un poco lo que digamos lo que se nos ocurra, más o menos, y que lo que hacen es dar funcionalidad a estos materiales. Y supongo que os preguntaréis, ¿no?, qué tipo de materiales obtenemos con esta técnica, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden tocar? ¿Qué son? Pues en la margen de la izquierda lo que obtenemos es un tejido o no tejido en forma de membrana o filtro y podemos obtener también las nanofibras en forma de hilo. Quería poneros, bueno, con este vídeo enseñaros de cómo hemos depositado a partir de la máquina de aguja unas nanofibras en un baño de agua, no sé si veis aquí, que se están depositando aquí, y a partir de un bobinador lo que hacemos es que se vaya generando ese hilo de fibras. Este bobinador también se puede mover incluso en el eje X llenando, pues bueno, toda la totalidad del bobinador. Veréis diferentes perspectivas en las que, como he ido diciendo, se llena el dispositivo. Y abajo he querido mostrar algunas micrografías para que veáis qué estructuras podemos obtener. Desde fibras depositadas aleatoriamente, un conjunto de fibras y engrosamientos o fibras orientadas en una dirección, por ejemplo, con el uso de los colectores que he enseñado previamente, lo que hacemos es girar estos colectores a una alta velocidad. O, bueno, pues las fibras que componen ese hilo que hemos visto. Bien, las propiedades de estos materiales en general de forma muy rápida son la escala nanométrica, por supuesto. Hemos obtenido incluso diámetros de nanofibra por debajo de 30 nanómetros con una distribución muy homogénea para aplicaciones como sensores ópticos. Una distribución, generalmente intentamos que sea homogénea, alta porosidad, con un gran volumen de poros. Los tamaños de poros son regulables dependiendo de qué diámetros tengas de nanofibra, la capacidad de esa variación de gramajes, la funcionalidad, como decía, dependiendo de qué carga estés metiendo, antibacteriana, piezoresistiva, piezoeléctrica, etcétera, y sobre todo una gran flexibilidad de materiales a procesar. Las aplicaciones de estos materiales, como veis, son muy amplias en este rosco y, bueno, pues destacar algunas, por ejemplo, como en medicina, en el que las nanofibras juegan un papel muy importante en la liberación de fármacos para el tratamiento del cáncer, ¿no? Lo que hacen es, bueno, se desarrollan membranas en las que se introducen, por ejemplo, donde está el tumor y lo que haces es una liberación de fármaco controlada y muy localizada. Aplicaciones también en tratamiento de agua y filtración de aire, que es lo que corresponde a esta presentación y que, bueno, luego daré los casos de uso y ejemplos. Y en defensa, por ejemplo, en el desarrollo de sensores para detecciones en el EQ. Bien, pues a modo de ejemplo, entre otra aplicación más, sería el refuerzo de estructuras mediante la incorporación de velos basados en nanofibras en composites de fibra de carbono para el sector transporte, bueno, para el sector aeronáutico. Lo que se hace aquí es intercalamos los velos de nanofibras en las diferentes capas del composite y, bueno, lo que observamos, estudiamos la tenacidad a la fractura de estos materiales en ensayos en modo 1, modo 2 y, como veis, el resultado, por ejemplo, en modo 1, ha sido superior al 105% con respecto a un composite de referencia que no llevaba esos velos. ¿Qué ventajas para decir que estos velos funcionan como refuerzo? Aparte de que hemos obtenido un resultado claro positivo, son muy fáciles de incorporar en el composite, no aumentamos el peso del composite final, tampoco modificamos la viscosidad de la resina y, por tanto, mantenemos también la velocidad de infusión. Os he querido poner una micrografía de estos compuestos en el que se ven las fibras de carbono, la resina, la propia resina y nuestro velo de nanofibras. Como veis, está muy bien integrado en estas estructuras. Bueno, y aquí, con este vídeo os voy a mostrar otra aplicación, otro ejemplo de aplicación en el que, bueno, entra en las propiedades de que sea un material impermeable y transpirable. Como vemos aquí, se coloca una membrana o un filtro de nanofibras, digamos, en el que, en un cilindro, en el que vierten una gran cantidad de agua. Aquí, bueno, se va a ver que este agua no pasa a través de la membrana y, por tanto, es un tejido impermeable y cuando abren el paso del aire, vemos como el aire sí que puede pasar esta membrana, obteniendo tejidos que son transpirables. Por tanto, estos materiales pueden utilizarse en aplicaciones textiles, por ejemplo, en tejidos técnicos, por ejemplo, en calzado, en chaquetas e incluso en zonas de tejidos o de chaquetas donde más sudamos. Bueno, ya centrándome en los casos de uso en filtración, empezamos por filtración de aire y me gustaría primero resaltar las ventajas de estas nanofibras en este tipo de filtros. Sobre todo, bueno, pues tenemos una alta eficiencia con una menor caída de presión y esto lo que nos va a aportar es un ahorro de coste energético importante. Además, presentar una buena liberación de partículas porque muchas de esas partículas se quedan retenidas en la superficie debido a la alta superficie específica que tenemos. Por ello, podemos tener una mayor vida útil de los filtros de forma que se pueden limpiar más fácil y hacerlos más duraderos evitando gastos de, bueno, pues mayores gastos de mantenimiento, gasto de personal y material. Y la posibilidad de incorporar aditivos, pues por ejemplo, para dotarlos de capacidad antibacteriana o antivirica como, bueno, pues en estos momentos hemos visto que es tan importante. Por tanto, podemos obtener sistemas o, bueno, materiales de filtración con una alta eficiencia a partir de un sustrato, un filtro de menor eficiencia y mucho y más barato con una capa de nanofibras que aumente su eficiencia. ¿Vale? Aquí, bueno, os muestro un filtro desarrollado por Tecnalia en el que hemos obtenido eficiencias muy altas, como veis aquí, por ejemplo, en la curva de color verde, eficiencias superiores al 99,995 en tamaños de partículas desde 50 a 400 nanómetros. Por lo tanto, estando en filtros de tipo EPA con grado H13, H14. Además, hemos medido las caídas de presiones de estos materiales y hemos visto que nuestro filtro es una caída, presenta una caída mucho menor que un filtro comercial. Hemos dotado estos filtros de la capacidad antibacteriana, como comentaba anteriormente, en colaboración con otro centro tecnológico y como veis aquí a la derecha, pues lo que se ha conseguido es que las bacterias no crezcan cuando hemos utilizado nuestro filtro, ni en el primer día ni en el sexto día de incubación, comparado con un filtro comercial en el que, como veis ya aquí, han aparecido ya muchas colonias de bacterias. Además, hemos medido la caída de presión de estos filtros con este recubrimiento y hemos visto que, aún así, sigue siendo menor que un filtro comercial que no tiene esta capacidad, que puede retenerlas, pero digamos no matarlas. Bien, entonces, teniendo en cuenta los resultados que obtenemos, pues este tipo de materiales de filtración se pueden utilizar en muy diversos sectores, como por ejemplo puede ser la microelectrónica, las salas blancas, donde es tan importante controlar el aire, bueno, la contaminación aerotransportada, industria alimentaria, en el sector automovilístico, tanto en la producción automovilística por el gran uso de pinturas o incluso en el interior de vehículos. O como comentábamos al principio de la presentación, en hospitales, por ejemplo, donde es tan importante la prevención y el control de esos contaminantes para evitar enfermedades por contaminantes aerotransportados. Y, por supuesto, en hogares, que yo creo que esto cada vez más lo vamos a tener más claro, pues en aquellos sitios donde la contaminación sea tan alta en el exterior, pues que en casa podamos saber que estamos respirando un aire limpio. Y, bueno, también en sectores como, pues, las mascarillas, que hoy en día lo tenemos tan encima, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, mascarillas tanto tipo quirúrgicas como equipos de protección individual EPIS. Bien, en cuanto a la filtración de agua, algunos casos de uso que os presento, puede ser el desarrollo de filtros o membranas de nanofibras para el tratamiento de aguas contaminadas con sustancias prioritarias y emergentes. En este caso, se han realizado diferentes fases de fabricación, estabilización, carbonización y activación de estas membranas a partir de diferentes tratamientos térmicos y tiempos. Estas membranas, al final, lo que son son nanofibras de carbón activado que pueden sustituir al carbón activo actual, ¿vale?, para la absorción de diferentes contaminantes. En este caso, hemos hecho ensayos en fármacos, metales pesados y algunos pesticidas. En esta gráfica es un ejemplo de un pesticida denominado atracina y vemos cómo van disminuyendo la concentración de este compuesto en el tiempo. Otro ejemplo de uso son las nanofibras de poliacrilo nitrilo, que las hemos topado con unos materiales muy, muy porosos en colaboración también con otro centro para la descontaminación de aguas que contienen metales pesados, ¿vale? Son materiales que van muy direccionados a este tipo de contaminantes. Los metales que hemos ensayado son, pues como veis ahí, cadmio, plomo, mercurio, arsénico, cobre y cromo y hemos realizado cinéticas de absorción. En esta micrografía, bueno, pues podéis ver cómo estas nanofibras tienen otra superficie, ¿no? Son como, tienen muchos poros también. Además de la porosidad entre las fibras, también tienen una porosidad en la propia superficie de la fibra. Aquí, como veis, el porcentaje de absorción casi desde el principio está casi entre el 90 y 100% en el caso del cadmio que os he puesto como ejemplo. Y en la tabla de abajo, lo que he querido mostraros son las concentraciones finales obtenidas, ¿no? Entre 0,1 y 0,3 microgramos por litro en el caso del cadmio y abajo lo que tenemos es la referencia de estas concentraciones por el real decreto que pongo aquí abajo en el que deberían verterse con esta cantidad, ¿no? 0,08 y 0,25 microgramos por litro. Por lo que estamos más o menos dentro de este límite. Aquí me gustaría decir que las concentraciones que nosotros hemos fijado en estas disoluciones con los metales son mucho más altas que las que pueden llegar a una estación depuradora. Por lo tanto, esta concentración, este límite es incluso o va a ser incluso mucho menor. Otro ejemplo de filtración de agua es, bueno, pues el desarrollo de membranas de nanofibras fotocatalíticas para eliminación de diferentes compuestos también en el agua. En este caso se han utilizado colorantes típicos que se utilizan en el laboratorio como el remazol que veis aquí en el que se ve cómo vamos eliminando ese colorante, ¿no? En la etapa del medio solamente por tener la membrana de nanofibras ya estamos reduciendo bastante ese colorante y a partir de la acción fotocatalítica lo que hacemos es reducir totalmente ese, casi en su totalidad el colorante. Veis aquí cómo vamos disminuyendo esa concentración en función del tiempo. Y en la parte de la derecha veis el naranja de metilo que es otro típico colorante del laboratorio en el que veis el antes y el después de esa disolución cuando hemos hecho pasarla por nuestra membrana. Aquí lo que hicimos es estudiar dos tipos de materiales en el que veíamos como por ejemplo el poliacrinolitrilo era como más eficiente en reducirlo, pero luego lo que hacemos es calcular la capacidad de absorción, ¿no? En el que se tienen en cuenta el peso de ese filtro y vemos que la poliamida tiene mucho mayor capacidad. Como en el caso del aire, pues existen muchos sectores donde se pueden aplicar estos materiales que hemos desarrollado, como por ejemplo la industria textil en la que utilizan un montón de pigmentos, la industria papelera y en general en aquellas industrias en las que debido a su alta contaminación necesitan, digamos, depurar ese agua que van a verter a la depuradora. Y antes de verterla, pues eliminar esa gran cantidad de esos contaminantes. Y en general, bueno, pues en depuradoras donde tengan sistemas de membranas, membranas como las que hablábamos al principio de microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración o un ejemplo muy sencillo como poder tener una botella con un filtro acoplado de nanofibras y tener la seguridad de que estás bebiendo un agua limpia, ¿no? Esto es súper importante en países subdesarrollados en los que, bueno, pues no tienen medios de depuración como tenemos aquí en nuestras aguas y potabilización. Y también, por ejemplo, filtros de jeringa, ¿no?, que se utilizan, pues en casos en los que tengas que filtrar una tinta para imprimirla. Y bueno, yo creo que, pues bueno, jarras que están en el mercado, ¿no?, para quitar diferentes compuestos del agua que, por ejemplo, nos dan un sabor malo o... Y ya por finalizar, porque creo que ya estoy en el tiempo, pues esta tecnología es muy versátil con una aplicación en muy diversos sectores, como podéis ver, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos y doy paso a preguntas. Muchas gracias, Ana, por este viaje que nos has hecho alrededor del mundo de Electrostim y de las nanofibras. Vamos a ver las preguntas que formulan los asistentes en el chat que permanecerá abierto hasta el final de la sesión. Hay una pregunta, Ana, de un asistente que pregunta si existe la posibilidad de escalar la fabricación de estos materiales a producción industrial. Bueno, pues sí, existen actualmente máquinas industriales, tanto de sistemas de agujas como sistemas de multijet, incluso de melt electrospinning, que permiten, por lo que hemos visto, obtener materiales ya con anchuras de hasta, por ejemplo, 1,7, 1,8 metros y varios metros de longitud. Otros equipos, bueno, pues que la anchura es menor, ¿no? O muy parecida a lo que, por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio. Pero es que me gustaría decir que llegar hasta esta industrialización, pues hay un largo recorrido, ¿no? En el que es muy importante la etapa de investigación y desarrollo de estos materiales con la funcionalidad que tú quieras aplicar a lo que va dirigido, ¿no? O sea, que es el salto de la escala de laboratorio a la industria. Es difícil y que requiere de un alto conocimiento y sobre todo conocimiento en la tecnología y sobre todo un conocimiento en los materiales, porque una de las cosas más importantes en esta tecnología es la preparación de las disoluciones. O sea, es muy importante lo que vas mezclando, ¿no? En esa disolución y para ello necesitas, bueno, conocimientos en esta materia. Gracias, Ana. Ana, nos preguntan, te preguntan también, bueno, no es pregunta, quizás es un comentario y dice así, he leído que con tamaño de fibras muy pequeñas, 100 nanómetros, hace que la caída de presión sea demasiado grande. Me refiero al caso del aire. Sí, bueno, o sea, puede llegar el caso. Nosotros estamos ahora realizando también diferentes ensayos sobre diferentes materiales y depende también del material, como digo, ¿no? Del polímero que elijas, pues la densidad que tienes de fibras puede ser diferente entre unos y otros y puede llegar el caso en el que tengas nanofibras de ese diámetro que tengan una caída de presión algo superior. En nuestro caso sí que hemos obtenido materiales en los que con ese tamaño de nanofibra, 100-200 nanómetros, tenemos una caída de presión muy buena. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, dada la cantidad de virus y bacterias que nos rodean, ¿cómo se puede saber que un filtro es biocida? Bien, pues actualmente lo que se hace son ensayos bajo normas. Se suelen realizar en institutos certificados, en centros certificados que realizan este tipo de ensayos y por lo general, como existen un montón de virus con nombres y apellidos, pero que encajan dentro de unas familias, lo que se hace es ensayar dos o tres tipos de virus que más o menos abarcan una gran variedad de familias. Por ejemplo, en el caso del COVID que tenemos ahora tan presente, no se puede ensayar como tal este virus, como vemos, su capacidad de contagio. Entonces, bueno, pues se suelen utilizar otros tipos de virus, también COVID, pero de otra naturaleza que no son tan contagiosos, pero que, por ejemplo, en el tamaño son muy parecidos y te confirman que vas a poder atrapar esos virus o bacterias. Gracias, Ana. Otra pregunta está relacionada con la aplicación de creación de hilo y pregunta sobre qué diámetro mínimo de hilo se ha logrado. En nuestro caso, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, podría chequearlo. Bueno, tenéis mi dirección de email, la verdad es que no lo recuerdo, no tengo el dato ahora en la cabeza. Por lo general, siempre son diámetros de fibra pequeños, generalmente por debajo de 500 nanómetros, pero tendría, sí que es verdad que lo tendría que chequear. Incluso aquí entra en juego esa velocidad del bobinador que veíamos, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo podemos hacer que gire a diferentes velocidades y eso te va a influir en el diámetro de la nanofibra. Ok, le traslado a otra, que dice, en filtración con agua, ¿qué permeabilidades se manejan? ¿Los tamaños de poro, qué tamaño tienen? ¿Son recomendables para la filtración de partículas sólidas de entre 1 y 50 micras? Sí, o sea, en realidad es muy parecido a la filtración de aire. Nosotros hemos utilizado membranas con tamaños muy parecidos a lo que estamos utilizando en aire, para agua. Por lo que sí, sí que se pueden utilizar este tipo de filtros en agua. ¿Los tamaños de poro, qué tamaño tienen? Tenemos, a ver, es que depende mucho del material y del diámetro que estés generando de nanofibra, pero puedes tener diámetros que, o sea, perdón, tamaños de poro de media de 200-300 nanómetros. Pero como digo, en función de la aplicación que quieras, ¿no? Que contaminantes quieras retener, puedes variar ese tamaño de poro modificando el diámetro de fibra partiendo de un polímero o de otro, con las condiciones de proceso, o sea, hay margen de movimiento en esos parámetros. El mismo asistente, en torno de nuevo a la filtración de agua, te pregunta también si son recomendables para la filtración de partículas sólidas de entre 1 y 50 micras. Sí, 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 o sea, es el mismo caso que la filtración de aire. Se pueden retener este tipo de partículas porque los tamaños de poro siguen siendo pequeños, más pequeños que ese tamaño de partículas. Y la última pregunta que te realiza el mismo asistente es, ¿qué pérdidas de carga se manejan en la filtración de con agua? Ese dato tendría que verlo, tendría que verlo. Lo mismo, si podéis que se ponga en contacto con nosotros, porque, bueno, pues al final tenemos un montón de aplicaciones y la verdad es que no me acuerdo de los datos e incluso a veces no hemos hecho quizá los ensayos. Entonces, bueno, es ver un poco y poder contestarle vía e-mail. Ok, sí, es cierto, está tu correo en la pantalla. Y te he trasladado otra pregunta. ¿La caída de presión es dependiente de la distancia entre fibras adyacentes? Sí, al final va a depender de la densidad que tengas del material y, por tanto, de que estén más cerca o más, o estén más compactas o menos compactas. Vale. Aquí hay un asistente que pregunta. Respecto a las dos técnicas de electrohilar que presentas, ¿qué pros y contras muestra una con respecto a la otra? Vale. En cuanto a la técnica de agujas, bueno, pues es una técnica, digamos, sencilla y una de las ventajas mayores es que puedes obtener diámetros de fibra muy, digamos, muy uniformes. O más uniformes que la otra técnica de multijet, ¿no? Porque al final estás forzando a pasar el polímero por unas agujas que tú estás, digamos, que incluyendo ese diámetro que afecta directamente al diámetro de la nanofibra. Y luego también esta tecnología de aguja utiliza generalmente voltajes más inferiores que, por ejemplo, la de multijet. En nuestro caso, la máquina de aguja podemos hasta 30.000 voltios, que es más o menos lo normal que se suele utilizar. Y, sin embargo, en la máquina multijet necesitas una tensión superior, una tensión de hasta 80.000 voltios, por ejemplo, ¿no? Para algunos polímeros. Además, como he comentado durante la presentación, en la de aguja, o sea, tienes la flexibilidad de que puedes obtener fibras de diferentes compuestos, ¿no? Pues utilizando, por ejemplo, las agujas coaxiales en la que puedes meter un polímero en la parte externa y por dentro que vaya otro tipo de polímero, ¿no? Pues para complementar, uno que te dé una funcionalidad X y el otro que te aporte propiedades mecánicas, por ejemplo, ¿no? Un polímero igual mucho más flexible. ¿Qué más? Y además también yo creo que la máquina, por mi experiencia, las máquinas de aguja pueden introducir diferentes, más diferentes tipos de polímeros. O sea, a mí me da la sensación que en la máquina de aguja puedes electroilar casi todo. Se puede electroilar casi todo. Bueno, tienes que optimizar, mejorar el proceso de las nanofibras, pero se electroila en general casi todo. Sin embargo, en la máquina multijet, en nuestro caso, es más difícil. Tienes más problemas. En nuestro caso, como decía, tenemos una cubeta abierta en la que ponemos la disolución. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que la disolución está, como digo, en abierto y puede ir modificando su viscosidad, por ejemplo, y cambiarte durante el proceso el diámetro de la nanofibra o polímeros que, bueno, pues que en la cubeta se solidifican, por ejemplo. Y eso no te pasa en las agujas. Es verdad que hay equipos de electro spinning multijet que ya, bueno, pues que nosotros, por ejemplo, la máquina que tenemos es más antigua y ha habido cambios y mejoras y, por lo que he visto, tienes un sistema ya en el que tienes la disolución encerrado y lo que haces es ir impregnando, digamos, el hilo, en el caso de hilo. Pero, bueno, ya tienes ciertas limitaciones. Y, sin embargo, por ejemplo, en la multijet, pues bueno, lo bueno también es que se generan los jets de una forma intrínseca, digamos, ¿no? Y en las agujas, sin embargo, pues si tienes un sistema de múltiples agujas, necesitas ver qué repulsión de carga se generan entre todas esas agujas, entre todos esos jets. Sin embargo, en la multijet, pues al final los jets se generan libremente y esa repulsión de cargas, digamos, que es como de forma automática, ¿no? El propio proceso. Y, bueno, y luego, pues tienes otro tipo de problemas. Por ejemplo, en la aguja, pues se te pueden atascar las agujas, el mantenimiento igual es más difícil. Y, bueno, igual podría seguir hablando, pero no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Ha suscitado interés y la verdad es que hay varias preguntas. Aquí tienes otra que dice, los sistemas de ventilación actuales, ¿cómo se podría incluir esta tecnología en un sistema de ventilación actual? Bien, pues nosotros estamos trabajando ahora en ello con algunas empresas y lo que se hace es que lo que tienes es una media filtrante de una eficiencia no tan alta como un grado EPA, o sea, una eficiencia, por ejemplo, F7, F9, y lo que hacemos es con una capa, como decía durante la presentación, con una capa de nanofibras sobre esa media filtrante, lo que podemos hacer es aumentar la eficiencia del sistema global, ¿vale? Con una pérdida de carga menor a la de los sistemas convencionales y, por tanto, lo que decía, ¿no? Tienes un sistema modular más barato, con mayor eficiencia y, por ejemplo, también puedes reducir el peso del sistema, el volumen del sistema, porque la capa de nanofibras es muy, muy pequeña. Muy bien, Ana, gracias. Estamos llegando al final de la sesión, no hay más preguntas y, bueno, pues comentar a los asistentes que en breve recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión, que nos ayude a mejorar y así como para que podáis indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto tratado durante esta sesión. En unos días también publicaremos la grabación de este webinario en el canal de YouTube de Tecnalia. Os hemos dejado nuestras direcciones de correo electrónico en el chat, por si queréis seguir en contacto con nosotras. Esperamos que haya sido de vuestro interés y esperamos que así sea. Y hasta aquí el webinario Tecnalia Live de hoy. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta pronto. Tecnalia Live de hoy.